Gracias, buenas tardes. La jornada epidemiológica continuó este viernes en las áreas de salud pública 2 y 3, que incluye a 7 barrios de Santo Domingo Este y 4 en Santo Domingo Norte. Al igual que este jueves, en el operativo de este día se realizan jornadas de fumigación, entrega de mascarillas y pruebas rápidas de coronavirus. Ayer, por ejemplo, las primeras notas había como 7 positivos, de más de 500 pruebas que se realizaron. ¿En cuáles lugares más o menos, ministro? Bueno, ayer se trabajó área 4, área 6 y área 7. Yo tengo todos los síntomas, fiebre, dolor de cabeza, mucha tos. Durante un recorrido por diversas zonas en Santo Domingo Este, hasta el mediodía, aunque se constató que se cumplían parte de las acciones dispuestas por las autoridades, en algunas zonas no se observó la búsqueda de personas sospechosas de la enfermedad, ni de los que han tenido contacto con positivos del virus. Por aquí no han hecho ello nada. Por aquí no han venido. A veces han venido los primeros, vinieron y fumigaron en el hospital alrededor. Nada más y después no han hecho más nada. A pesar de la insistencia de salud pública de que la población debe respetar el distanciamiento social, son muchas las personas que siguen haciendo caso omiso a esta medida preventiva. El dominicano tiene que tomar conciencia y saber que el COVID-19 no es un relajo, es algo que es una epidemia que está acabando con la humanidad. Los sectores que según el programa del plan de contingencia están siendo intervenidos este viernes en Santo Domingo Este son los Mina, Los Tres Brazos, Los Mamelles, Villafaro, Villaduarte, Isabelita y Sancho Sama. Será este sábado cuando culmine este plan de contingencia contra el coronavirus, aunque el ministro de Salud ha dicho que de ser necesario podría continuar en los próximos días. Es todo lo que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes.